Descubriendo los 3 mejores cabina de infrarrojos del mercado Acabo de comprar la estufa de infrarrojos de 750W para sauna y estoy muy contento con mi compra. Esta estufa es una excelente opción para reequipar y montar mi cabina de infrarrojos, cabina de calor, cabina de tumbona, foco de luz roja y foco de espectro completo. Me encanta que esta estufa sea más potente que la de 610W, lo que me permite ahorrar energía y tiempo. El montaje fue fácil y rápido, y la calidad de los materiales es excelente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomiendo a todos aquellos que busquen una estufa de infrarrojos de alta calidad. He estado usando la sauna de infrarrojos portátil de 1000W de ijiji durante unas semanas y me ha encantado. Es una sauna plegable de infrarrojos móvil que se puede usar en cualquier lugar. Está hecha de materiales de calidad y es muy fácil de montar. La cabina de calor terapéutica Aspa ofrece una experiencia relajante, y me ha ayudado a aliviar el estrés. Además, la tienda para sauna de vapor 2 litros es perfecta para usar en el salón. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una sauna portátil de calidad. He comprado la cabina de infrarrojos TradeLine Partner para mi baño y estoy muy satisfecho con el resultado. La cabina es espaciosa, con suficiente espacio para dos personas, y está hecha con materiales de alta calidad. El montaje fue fácil y rápido, y la cabina se ve muy bien en mi baño. El calor infrarrojo es muy relajante, y me ayuda a relajarme después de un duro día de trabajo. Además, el precio es muy asequible. En general, estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta cabina a cualquiera que busque una solución de calor infrarrojo de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.